Hoy estamos en una de las calles con mayor sabor cofrade. Estamos aquí cerca de la Plaza de la Merced, a principio de calle Victoria. Hoy vamos a conocer la casa hermandad de nuestro padre Jesús el Rico, María Santísima del Amor. Estamos en el Salón de Tronos de la Casa Hermandad de la Cofradía de nuestro padre Jesús el Rico y María Santísima del Amor. Una casa hermandad fundada en el año 2002 en un entorno privilegiado, muy cerca de su sede canónica, la Iglesia de Santiago, y también muy cerca de donde lo ha hecho, de donde ha salido cada miércoles santo a lo largo de su historia. Estamos aquí con el hermano mayor de la Cofradía, Pepe Rivas. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, estamos aquí, decíamos, en una casa hermandad, en un entorno privilegiado, en el que os desenvolvéis estupendamente porque habéis estado aquí prácticamente toda la vida, que bueno, además también queda fantástico ese traslado por las calles, bueno, por el Alcazaba, que sin duda es un marco incomparable y muy malagueño. Pues sí, nosotros, como has dicho muy bien, está situada en un sitio maravilloso. Maravilloso porque con los tinglados antiguamente lo teníamos alrededor de esta zona, después hubo en el muro de Santa Ana, que ha desaparecido con el túnel de la Alcazaba, ahora plaza de Jesús el Rico, pues ahí teníamos una pequeña casa y eso ya, ahí hacíamos poquitas cosas que se podía hacer. Cambiar de eso, cambiar de los tinglados a una casa hermandad, pues otro mundo, ¿no?, la forma de trabajar. Ya veréis, conforme vayáis viendo la casa hermandad, que está un poco manga por hombro porque se están acometiendo tres cosas importantes, aunque estemos en este año problemático, porque se están haciendo túnicas nuevas, han llegado todas las telas, las hemos tenido que meter porque era mucha cantidad, después se están haciendo los armarios para esas tónicas que estén en un sitio bien guardadas y se conserve, se está haciendo el mecanismo de la bendición del Cristo, se está arreglando el trono de traslado que ahora mismo no está porque se lo acaban de llevar esta mañana y entonces veréis que hay un poco de desorden, perdonad el desorden porque no está puesta para revistas, que los malagueños disfruten de una casa que es patrimonio de la ciudad. La cofradía solamente tiene el nombre y la delegación de cuidarla, los malagueños son los dueños auténticos de ella. Perfecto, pues nosotros vamos a ir conociendo a lo largo de este reportaje las dependencias, las diferentes estancias de la Casa Hermandad de la Cofradía del Rico, son cuatro plantas, vamos para arriba. Estamos en una segunda planta donde se localizan la parte más administrativa de la cofradía con tesorería, secretaría, archivo y el despacho del hermano mayor que ahora conoceremos, pero estamos en una regia sala de juntas, ¿verdad Pepe? Bueno, pues dentro un poquito mejor que las salas, ¿no? Pero era una sala muy modestita, ¿eh? Y bueno, pues se hizo con mucho cariño, esto lo hizo Isidro Merino, con previamente hubo un hermano mayor que fue Manolo Sáez de Tejada que hizo los primeros cimientos en el sentido de ahorrar dinero para que Isidro Merino, y esto se debe a que Isidro Merino tuvo el empuje y el valor con su Junta de Gobierno de echarlo para adelante, ¿no? Y tenemos una Casa Hermandad que es bastante funcional. Después estamos viendo también, bueno, gran parte del patrimonio de la cofradía aquí en esta sala de juntas. Sí, aquí hay algunas cosillas del patrimonio, están las coronas de las vírgenes, hay tres, una la tiene puesta ella, están los estandartes, está la Cruz Guía, está la Cruz Parroquial también, y también tenemos la imagen de la Virgen titular que se procesionó hasta 1981, que se sustituyó por la de Duve. Y bueno, y aquí hay algunas de las hallas que viste la Virgen, y detrás de este paño, ya os he dicho que esto está, pues está aquí una de las cosas bonitas que tiene, que es la toca de la Virgen, ¿no? Sí, la toca de la Virgen es una preciosidad. Bien guardadita, claro. Está bien guardadita, pero aquí la han puesto la albacea, su texto va en una caja de cristal, pero ahora mismo pues la tienen aquí porque la habrán utilizado para, bueno, se utilizó, me parece, para la cosa hecha de la Virgen, del Día de la Virgen del 8 de diciembre, ¿no? Y nada, eso, algunos cuadros, algunas cosillas aquí, pero vamos, dentro de una modestia, es una cofradía que nada más que tiene rico el apellido, que es Jesús del Río. ¡Gracias! Coronamos este reportaje, la última planta de la Casa Hermandad de la Cofradía del Rico, porque Pepe también hay momentos para pasar bien como en este salón, ¿verdad? Indiscutiblemente es una cosa de la parte social, ¿no? Tanto de la Cofradía como todo, pues tener un sitio donde poderte reunir, tomarte una copa, hablar de la procesión, hablar de muchas cosas y de temas que al fin y al cabo se hace cofradía en todos lados. Y esto es un sitio de relajo también. Yo estoy contento porque además esto fue un trabajo en equipo de la gente de la Casa Hermandad, de Cassini, de Ricardo Ortega, con su equipo, hicieron con toda la madera y eso tiene su historia, ¿no? Y os lo voy a contar porque hay una cosa de detalle. Esta madera tenía que ir para el bar del hospital clínico, pero el señor de allí, que es un caballero, porque con nosotros se portó de maravilla, pues el hombre en su ilusión de aclimatar mejor y hacerlo más agradable, en la estancia del bar del hospital, pues compró la madera para hacer más o menos lo que estáis viendo. Y entonces resulta de que los hospitales tienen unos pliegos de presentación y tienen unas características, sobre todo para que las bacterias no vayan a anidar debajo de la madera, entonces, tienen que ser plastificados, una serie de acondicionamientos. Con lo cual el hombre se encontró con toda la madera puesta allí y que le dijeron que 48 horas tenía que estar fuera. Entonces, como los cofrades somos muy ratillas, le dije yo, la madera me la llevo yo rápidamente, ya pensé, digo, la tengo hasta cortada y todo. Y así fue. Y me la traje y nos la puse a un precio irrisorio para lo que le había costado. Pues, pues, muchísimas gracias por abrirnos las puertas de la Casa Hermandad del Rico. Y, bueno, aquí despedimos este reportaje y doy buena fe que aquí cada vez huele mucho, mucho a miércoles santo.